Ok, en esta ocasión quiero hablar acerca de cuál es la función de este botón que está aquí, que es el botón de recirculación de aire de cabina, en lo que son los controles del aire acondicionado. Este botón va a estar presente en la mayoría de los sistemas de aire acondicionado automotriz, y en este video lo que voy a hacer es que voy a explicar su funcionamiento, voy a hablar de la teoría, y voy a hablar un poquito de práctica. Va a ser algo bastante sencillo, muy rápido, nada complicado, para que quede bien claro cuál es la función de este botón que está aquí. Y la función que va a tener este botón es la de darnos la posibilidad de elegir si queremos que el aire que entra a la cabina, por medio aquí de las diferentes rejillas del aire acondicionado, venga desde afuera del auto, desde el exterior del auto, o venga del mismo interior del auto, que sería la opción de recirculación. Entonces este botón nos va a dar esa posibilidad de elegir si queremos que el aire venga de fuera, o se recircule el mismo aire que tenemos adentro de la cabina. Y esta opción va a estar disponible, ya sea para aire frío, aire normal o aire caliente. Por ejemplo, si yo en este momento enciendo el aire, simplemente el ventilador, puede ser cualquiera de las tres opciones, pero si por ejemplo, ahorita enciendo el ventilador, el aire que está ingresando en este momento viene desde el exterior, pasa a través de una rejilla que está allá enfrente e ingresa a lo que es el interior del auto. Pero si yo presiono esta opción, que es la opción de la recirculación, el aire del mismo interior de la cabina se va a recircular. Entonces de esa manera podemos elegir según nos convenga, si queremos que el aire venga de fuera, o se recircule el mismo aire que está aquí adentro de la cabina. Y para que quede más claro lo que es la parte de la teoría, aquí tengo un manual donde explica breve y claramente lo mismo que mencioné. Botón de recirculación, dice, este botón controla la fuente de donde viene el aire hacia el sistema. Cuando el indicador en este botón está encendido o está presionado, el aire del interior del auto es mandado a través del sistema otra vez, lo cual es la opción de recirculación o el recirculación mode, que sería precisamente este. Ese sería el modo de recirculación. Entonces, dice un poquito más abajo, dice, finalmente dice, cuando el indicador está apagado, el aire es traído hacia adentro desde afuera del auto, lo cual va a ser el modo de aire fresco, que sería cuando el indicador está apagado. Bien, y de esa manera ya nos queda bien claro que este botón de recirculación del aire de cabina nos va a dar esa posibilidad de elegir cuando queremos aire de fuera y cuando queremos aire del mismo interior de la cabina. Ya depende de nosotros y es cosa de sentido común cuando queremos utilizar esta opción y cuando no la queremos utilizar. Por ejemplo, algo que mucha gente hace, algo que es muy común, que es recomendable, es que cuando estamos utilizando el aire acondicionado y el aire de afuera está demasiado caliente, en los lugares donde el clima es demasiado caliente, es muy conveniente utilizar esta opción de la recirculación de aire, ya que de esa manera el aire que está en el mismo interior de la cabina se va a enfriar más rápido, ya que no vamos a estar forzando aire caliente desde fuera. Esa, por ejemplo, sería una buena opción. Otra cosa también que mucha gente hace y yo lo hago también, es que yo generalmente cuando utilizo el aire acondicionado siempre traigo activa esta opción de la recirculación de aire. El único detalle de traerla siempre activa esta opción es que cuando, por ejemplo, nosotros dejamos el auto en el sol durante mucho tiempo, lo tenemos obviamente cerrado, entonces en esos casos el aire del interior de la cabina va a estar más caliente que el aire de fuera. Entonces, en esos casos podemos o ya sea deshabilitar la opción de la recirculación de aire para que entre aire de afuera, o podemos también abrir las ventanas para que de esa manera rápidamente el aire caliente se salga, y una vez que el aire de afuera y el aire de adentro ya están más o menos a la misma temperatura, podemos volver a utilizar esta opción de recirculación de aire. Como se puede ver, pues es cuestión simplemente de utilizar el sentido común de cuando nos conviene utilizarlo y cuando no nos conviene utilizarlo. Algo también que se puede mencionar al respecto de la opción de recirculación de aire, es que en muchos sistemas, o en la mayoría de los sistemas, la opción de recirculación de aire se va a desactivar cuando activemos estas dos opciones. Por ejemplo, aquí lo voy a activar. Voy a poner ahí el ventilador. Y se va a activar en estas dos opciones, que son las opciones para descongelar o desempañar el vidrio frontal. Generalmente se desactiva aquí la opción de recirculación para prevenir, por ejemplo, que en las mañanas se recircule el mismo aire de la cabina hacia la parte de lo que es el vidrio frontal, para evitar que se empañe más con el mismo aire de la cabina. Y esa es la razón por la cual, generalmente, cuando seleccionamos esas dos opciones, la opción de recirculación se desactiva. Como se puede ver, ahí automáticamente se desactiva. Cuando mando estas dos opciones, se va a desactivar. Y es precisamente por eso, para evitar que los vidrios se empañen más con el mismo aire que está en el interior de la cabina. Entonces, ya nada más antes de terminar el video, vamos a ver algo práctico, así rápido, sobre lo que pasa allá en la rejilla cuando ponemos y quitamos la selección de lo que es el sistema de recirculación de aire de cabina. Entonces, voy a encender el auto, voy a quitar la opción de recirculación y vamos a poner el ventilador a alta velocidad para ver lo que pasa allá en la rejilla. Entonces, para que quede bien claro lo que pasa cuando activamos la opción de recirculación de aire de cabina. En este momento, tengo desactivada la opción de recirculación de aire de cabina allá en lo que son los controles. Eso quiere decir que el aire que entra a la cabina está ingresando a través de esta rejilla. Pero lo que voy a hacer es que voy a poner aquí estas hojas, ya que la rejilla está bastante ancha, está bastante amplia. Pero voy a poner esas hojas y como el aire está ingresando a través de las rejillas, esta hoja se va a poder detener fácilmente. Como se puede ver, está succionando aire, la hoja se detiene muy fácilmente. Pero lo que voy a hacer a continuación es que voy a activar el botón de la opción de recirculación de aire de cabina. Eso quiere decir que el aire va a dejar de ingresar a través de esta rejilla y la hoja se tendrá que caer. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a activar la opción de recirculación de aire. Ahí ya la activé, inmediatamente se cayó la hoja. Lo voy a hacer de nuevo. Esta la pongo y no se queda. Voy a volver a desactivar la opción para volver a ponerla. Ahí ya la desactivé, se vuelve a quedar, todavía se vuelve a quedar la hoja. Voy a volver a apretar el botón y se tiene que volver a caer la hoja. Como se pudo ver, cuando presionamos ese botón, se bloquea esta entrada y lo que pasa es que el aire dentro de la cabina se recircula. De esa manera podemos ver más gráficamente que es lo que pasa cuando utilizamos esta opción.